Hola, sean todos bienvenidos a un nuevo episodio de Chasqui Café, un espacio donde compartimos un café con especialistas del mundo de la logística y del entorno digital. Mi nombre es Alejandro y soy parte del Team Chasqui, quien los va a estar acompañando el día de hoy. Bien, en el día de hoy estaremos conversando sobre BNPL, siglas que se refieren a Buy Now, Pay Later, que en español sería compre ahora y pague después, como método de pago que puede funcionar en el mundo del e-commerce. Y como ya es costumbre, es hora de escuchar algunos artículos relacionados a este tema de la mano de Dani. Bienvenida Dani. Hola Ale, ¿qué tal? Muchas gracias por el espacio, ya teníamos tiempo de no vernos. ¿Cómo estás? Muy bien Dani, ¿tú qué nos traes el día de hoy? Cuéntanos. Claro que sí. Todo muy bien. Muchas gracias. Bueno, y como lo mencionabas, tengo dos artículos relacionados con el tema. Y bien, el primero es el blog de actualidad de e-commerce, que nos dice la importancia de contar con un esquema de pasarelas de pago. De nada sirve si los productos, el diseño, incluso los precios son increíbles, si tu plataforma de pagos no es la correcta. Esto genera que el cliente se vaya y recibe una mala experiencia al visitar tu tienda online. Y bien, cuando un cliente entra a una tienda, lo que se espera encontrar es una navegación intuitiva del sitio. Un diseño claro que no lleve a confusiones, opciones de búsqueda y otras ayudas directas o indirectas que le insistirán a quedarse en tu página e incluso volver. Y por su parte, el blog de Paycomit nos menciona las características que debe tener una buena pasarela de pago. La número uno es la integración. En una pasarela de pagos es imprescindible que la integración sea sencilla y rápida, o al menos que la empresa proveedora te facilite el acceso a un equipo técnico que te asesore y guíe durante la instalación. El número dos es la usabilidad. La pasarela de pagos es una de las partes de tu e-commerce que mayor tráfico recibirá, ya que independientemente de los productos que elijan, todos tus clientes deberán terminar de pagar en un mismo punto. Por tanto, la pasarela debe ser ágil y fácil de utilizar. Y como último punto, tenemos la seguridad. Por la pasarela de pagos estarán los datos de tus clientes. Por eso, es imprescindible que sea segura y que nadie pueda acceder a esta información, ni siquiera tú como empresa. Y, bueno, esos son los tips y los datos que te tengo para el día de hoy. ¿Qué te parecieron, Ale? No. Excelente, Dani. De verdad, muchísimas gracias por estos datos. Y es súper importante estas características que mencionas que tenemos que tener en cuenta al momento de trabajar con este tipo de herramientas como las pasarelas de pago. Claro. Pues, bueno, te dejo con el intento y que siga. Muchas gracias, Ale. Nos vemos. No, Dani, muchas gracias a ti. Bien, ahora sí, les presentamos a nuestro invitado del día de hoy. Él es Braulio Briviesca, director de Business Development de Nanoplazo. Ahora sí, bienvenido, Braulio. Que hay, Alejandro. Muchas gracias por la invitación. No, muchas gracias a ti por acompañarnos el día de hoy. Y, bueno, obviamente como nuestro especialista para conversar un poco sobre el BNPL, que creo que no es un tema que esté muy en boga actualmente. Bueno, fíjate que aquí en México están en boga. El Bino Pelator ya lleva algunos años en el mercado internacional. Justo una de las marcas que iniciaron este movimiento es, si no mal recuerdo, Zip. Empezaron desde Australia, igual que Klarna en Europa. Pues son de las marcas que internacionalmente son bastante reconocidas. Pero aquí en México ya realmente el boom empezó el año pasado, ¿no? Empezaron ya algunas marcas como Quesky Pay, como Aplazo, Enelo. Entonces, pues cada quien de alguna manera pues trabaja y hace su propia versión del buy now, pay later, ¿no? Claro. Pero pues realmente... No, dime, dime. Claro, que es como literalmente un mercado que se está abriendo paso en estos momentos en Latinoamérica. Que, bueno, sabemos que obviamente cuando uno... En Latinoamérica, cuando uno empieza, como que cae... Es un efecto dominó que todos empiezan a aplicar estos mismos métodos. Está buenísimo porque, bueno, ayuda justamente a avanzar un poco más rápido. Sí, exactamente. Digo, aquí también hay que entregar los riesgos que implica un buy now, pay later, ¿no? Porque al final pues termina siendo un tipo de crédito. Entonces, también sabes que los bancos o los bancos, vamos a llamarlos como de la vieja escuela, los grandes bancos, pues obtener un crédito de estas instituciones financieras es complicado, ¿no? Es muy complicado. Entonces, el tema para ellos de riesgo, de evaluación, puede tardar hasta ciertos días, ¿no? Y que... Y ahorita, ahora sí, como quien dice, estamos en la era digital y todo. Y estamos mal acostumbrados y estamos muy consentidos por parte de los productos y de las marcas porque todo lo queremos rápido. Entonces, ¿cómo transfieres toda esta evaluación hacia un producto financiero y hacia una posibilidad de compra, ¿no? Porque pues realmente el crédito, y vamos a llamarlo así, ¿no? Un crédito tradicional, pues puede ser para muchas cosas, ¿no? O sea, puede ser una emergencia, puede ser, no sé, digo, ¿qué podrías decirlo? Una emergencia de salud, no sé, tal vez algún, no sé, tuviste un problema en tu casa, tienes que repararlo y te sale muy caro, ¿no? Claro, para estos imprevistos, ¿cómo estás? Exacto, imprevistos, exactamente, exactamente. Pero realmente, y vamos a ser honestos, la gente cuánto, o sea, estos créditos, pues ¿para qué los usan? Para comprar cosas. Para comprar cosas que no tiene, que no necesita, como dicen por ahí, que no, pero para impresionar a gente. Pero realmente no solo es para impresionar a la gente, vivimos en un mundo muy, muy, este, consumista. Entonces, realmente, todo, o sea, yo creo que nadie se salva, o sea, todos somos hasta a veces compradores impulsivos, ¿no? Y vamos a ese punto, ¿no? De cómo hacemos que esto sea muy rápido. Y el buy now, pay later, ¿qué te ayuda? Te ayuda realmente a comprar en ese momento, hacer una compra de impulso y poderlo pagar en quincenas, ¿no? O sea, no lo tienes que desembolsar ni un peso en ese momento. Entonces, si tú ves un smartwatch que te gusta y que dices, oye, ¿sabes qué? Este reloj me gusta, ya le traigo loco desde hace unos meses. ¿Para qué te esperas otros meses a contar todo el dinero? Mejor, buy now, pay later, ¿no? Sí, eso está buenísimo. Y también me gustaría saber un poco de ti, de cómo llegaste a ser, obviamente, el director of business development de Nanoplazo, conocer un poquito más de la empresa. Nos puedes comentar acá. Claro. Fíjate que yo ya he tenido experiencia en métodos de pago. O sea, ya he trabajado en la industria de e-commerce, adicionalmente en algunas otras startups, ¿no? Entonces, esta, ahora sí que mi experiencia, tanto la parte de métodos de pago, como la urgencia de estar creciendo un producto a una velocidad, pues, digo, ya sabes que las startups actualmente van a un nivel impresionante, pues, me da la capacidad, y me lo han dicho, ¿no? O sea, es que, ¿cómo puedes tener una presión tan alta? Tienes que crecerlo y verte tan tranquilo, ¿no? Pues, es que, pues, es una mala costumbre, tal vez. Pero la verdad es que yo lo disfruto, ¿no? Soy una persona que se adapta mucho al cambio. Y la verdad, soy muy dinámico. Entonces, si las cosas para mí no son dinámicas, me aburro. Entonces, así es como llego a esta empresa. Digo, afortunadamente, tuve la posibilidad de que me buscaran. La verdad, el proyecto de Nanoplazo me encantó. Y también poder crear las cosas desde el inicio. O sea, estar presente desde poner tus pininos, o sea, y ver cómo estas semillas que estás sembrando, pues, dan un resultado, ¿no? ¿Y cuál es el resultado Nanoplazo? Nanoplazo que hoy actualmente ya empieza a sonar mucho, que te llevamos poco tiempo, muy poco tiempo en el mercado, pero que realmente ya está haciendo esta diferencia para los e-commerce y para los usuarios, ¿no? O sea, tener un método de pago adicional y, como te mencionaba, o sea, la posibilidad de comprar en quincenas sin desembolsar un peso. Y si no tienes tarjeta de crédito, si no tienes tarjeta de débito, si no tienes historial crediticio, nosotros nos encargamos de eso. O sea, de, tú no estás bancarizado, no te preocupes, yo te bancarizo. ¿Qué necesitas ser mayor de 18 años y ser mexicano? ¿Qué más necesitas, no? O sea, ¿qué más facilidades te puedo dar para poder integrarte y aparte comprarte lo que te gusta en ese momento sin la necesidad de tener el dinero, no? O sea, te voy a dar chance de que lo pagues, que vayas juntando tu dinerito para que me vayas pagando poco a poco, ¿no? Entonces, así es como llego aquí a Nanoplazo y así es como desarrollamos el producto. Algo que sí me gusta, me gustaría decirte es que tenemos una filosofía de que tanto el comercio como el usuario son primero, ¿no? O sea, sí estamos ahorita en la parte de escucharlos. ¿Por qué? Porque tú puedes decir, bueno, la competencia y demás. Sí, te puedes basar siempre en la competencia, pero ¿cuál es la diferencia? Escuchar a quien te está consumiendo, ¿no? Y quien te consume, te consumen los comercios y te consumen el usuario al final. Entonces, vas a desarrollar un producto que sea, digo, nunca vas a tener contento al 100% de las personas, ¿no? Claro. Pero, pues, mira, sí, el 85% de las personas están contentos y funciona y aparte te ayudan a este boca en boca porque esa es la mejor forma de establecer un producto y de establecerte como marca. Y eso es lo que estamos haciendo, ¿no? Garantizar la satisfacción tanto de los comercios como de los usuarios. No solo eso, sino escuchándolos, o sea, tomando en cuenta estas consideraciones y que decimos, de aquí tenemos que partir, seguir avanzando y seguir evolucionando, ¿no? ¿Por qué? Porque si realmente te quieres ganar el mercado, escucha también a tus consumidores, ¿no? Sí, es súper importante eso que mencionas porque, bueno, creo que ya, primero lo que mencionaste de las startups, de ir creciendo poco a poco con ellas, creo que es una de las ventajas de que literalmente conoces la empresa desde adentro y literalmente no es como llegar a una de estas corporaciones que ya están todas establecidas y tú te adaptas a ellos, sino que tú con la startup vas creciendo y vas agregando tus ideas como para crear esto que justamente se adapte hasta a ti mismo. O sea, que sea un producto que a ti te guste. Y más importante aún es resaltar esto que mencionas, de escuchar a tu consumidor, escuchar a tus clientes, en su caso que tienen dos clientes, estas dos, que son obviamente sus dos palancas de desarrollo, que está buenísimo, que creo que, bueno, obviamente es algo que ya, por suerte nos estamos dando cuenta, por suerte ya todas las empresas se están dando cuenta, que la voz que tienen que escuchar es la de sus consumidores. No tanto las alternas, pero el consumidor es quien les va a marcar la pauta actualmente para saber hacia dónde dirigirse. Exacto. Y algo que te puedo mencionar es que, mira, no importa qué tan profesionales somos, siempre tienes que escuchar. O sea, y eso, este consejo es para todos, como humano y como empresa, escuche. O sea, si tienes una escucha activa, porque eso te va a ayudar hasta quitarte las suposiciones. Porque también, como empresa, puedes decir, no, bueno, mi suposición y mi forecast puede ser este. No, 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 a ver, o sea, escucha tantito. Igual ahí te vas a sacar un dato que no estabas tan aware de esto. Y pues, adelante, ¿no? Entonces te va a ayudar muchísimo. Esto es un consejo ahí, un par de sí rápido. Y enfocados en esto que estás mencionando, sobre la experiencia de compra de los consumidores, que es, bueno, que es algo que a nosotros nos preocupa en Chasqui bastante, justamente, esta experiencia del consumidor final. ¿Qué nos puedes contar sobre cómo una BNPL fomenta el e-commerce y por qué es tan relevante en México actualmente? Ok. Bueno, para empezar, el que sea relevante un BNPL, y esto yo lo voy a... Ahora es que en mi cabeza se transforma... ¿Cuántas veces en...? Y yo me acuerdo de mi mamá, es todo así. Yo lo, yo lo, yo lo, ahora sí que me lo estoy emparejando esa parte de mi mamá cuando trabajaba y yo era pequeño, que encargaba las cosas por catálogo, ¿no? Que todavía la gente por catálogo lo vende, ¿no? O sea, siempre hay una persona en las empresas que vende por catálogo. Punto, ¿no? O sea, siempre, siempre. Yo creo que no he conocido a nadie que no conozca a una persona que vende por catálogo. Entonces, ¿cuál es la facilidad? Pues de que la señora te va a traer tu producto y se la vas a poder pagar quincena a quincena, ¿no? Entonces, si tú lo vas a, si tú haces todo esto en un modelo, digo, la señora te está fiando, ¿no? De alguna manera. Más el mismo, sí. O sea, al final es lo mismo, ¿no? O sea, al final es lo mismo. Nada más que nadie le ha pagado por adelantado a la señora, sino más bien, pues la señora tiene que aguantarse y si corrieron a la persona, pues, chango, se quedó sin el pago, ¿no? Y ahí quien le ayuda a absorber el gasto, bueno, ese dinero, pues nadie, ¿no? Entonces, yo lo manejo de esa manera, ¿no? O sea, porque, y yo lo hablo más en la cultura mexicana, o sea, porque al mexicano le gusta comprar a plazos, ¿no? O sea, en quincenas, en como tú quieras, ¿no? Entonces, pues esa es la versatilidad y lo que veo, cómo es adaptable a nuestro mercado, que es, porque, pues te digo, el mexicano al final, o bueno, tú, digo, si no lo sabes, pero, pues la mayoría de la gente en México, o sea, el nivel económico no es tan alto, ¿no? Entonces, pues siempre comprar cosas, pues las tienes que terminar, o te terminas esperando meses para poder juntar el dinero que realmente necesitas, o, pues mejor pagas a quincenas, ¿no? O en este caso, y cuando no existen las BNPLs, en su momento, pues los meses sin interés, ¿no? Entonces, y ahí ya vas, y ya vas, y ahí hay dos puntos, ¿no? Lo que te decía, tanto el comercio como el usuario. Entonces, ¿qué resuelves? En las tarjetas de crédito, cuando pagas a meses sin intereses, lo que no saben por detrás es que los comercios tienen que absorber un fin mucho más alto. ¿Por qué? Porque el riesgo el banco se lo transmite al comercio. Entonces garantiza, garantiza de alguna manera ese riesgo, o sea, como protección hacia el banco. En el BNPL, no. En el BNPL, la comisión que se les coba a los comercios es la misma, es fija, ¿no? Ahora, dependiendo del modelo, y en el caso en el plazo específicamente, para el usuario, nosotros no les cobramos un interés. O sea, no es un interés que se va como a los paguitos, ¿no? Que interés al interés y se va hacia meses y terminas pagando el triple del producto. No, no, no. Aquí es una comisión, dependiendo de las quincenas que quieras pagar. Porque, por ejemplo, nosotros, de 4 a 6 quincenas que son de 2 a 3 meses, no cobramos ninguna comisión, ¿no? Entonces, imagínate tú comprándote algo a 2 o 3 meses sin pagar un peso extra. O sea, ¿no te suena de atractivo? Claro que sí. Exacto. Entonces, pero ya si va hacia 8 o 12, el cliente también, pues, termina sintiendo que ya está un poco más forzado, ¿no? O sea, porque también estas compras tienen que ser de fácil liquidación o de pago muy rápido. Entonces, también es como les ayudamos a decir, bueno, te quieres comprar algo más caro, pero lo necesitas también a más quincenas porque también pagaron, no sé, una quincena de mil pesos para poder comprar algo de 4 o 5 mil pesos, pues, la verdad, a mucha gente le puede afectar, ¿no? O sea, ya en su administración, en el bolsillo, o para todos los, este, ¿cómo se dice? Para todas las responsabilidades que tenga, pues, la verdad es que mil pesos ayudan mucho en una quincena, ¿no? Entonces, ya a 6 o 12 quincenas, pues, les cobramos una comisión, una comisión fija que se va, o sea, que se reparte en las 12 quincenas o en las 8 quincenas y eso les ayuda también a visualizar el, bueno, tal vez voy a pagar un poquito más, pero sí me puedo arriesgar a comprarme algo mucho más caro, ¿no? O tal vez algo que necesito, pero que sí sobrepase el presupuesto que tenía, ¿va? Y lo voy a poner como, como en ejemplo, una computadora, ¿no? Para la escuela. O sea, un estudiante de universidad que necesita una laptop en ese momento para terminar sus tareas, claro, o sea, claro que sí me voy a aventar y lo voy pagando poco a poco, ¿no? Entonces, ahí es, ahora se queda todo eso respondiendo un poquito a tu pregunta. Sí, sí, sí. No, de verdad quedó súper claro. Y acá, justamente estábamos hablando del riesgo que asume el banco. Quisiera como seguir en esta línea y cómo manejan ustedes este tipo de riesgo para otros problemas que se podrían, podrían generar. Ok, mira, esto siempre en todas las financieras, otras en todas las empresas de, este, pues sí, en toda esta industria financiera siempre hay equipos de cobranza, ¿no? Pero también debes de tener estrategias de cobranza, ¿no? Entonces, ¿cómo lo manejamos? Pues de esa manera, ¿no? O sea, hay un equipo de cobranza que les da el seguimiento a todos los pagos, a las personas que no están pagando, de también, pues ver de qué manera les podemos apoyar. O sea, si en algún momento alguien no puede pagar, pues bueno, ¿cuál es tu fecha de pago? ¿Cómo te ayudamos? O sea, es lo que te decía. Tienes que ser humano. También tienes que entender las necesidades. Porque vamos a pasarlo a la parte mala, ¿no? Del cuento, ¿no? Que son estas, este, empresas cobradoras donde la gente va y te está molestando diario y como, y ya me vas a pagar. Y casi, casi con amenazas. Y la verdad es que no, no puedes hacer eso. Porque más que recuperar el dinero, o sea, está bien que les pasa a la gente. Pero no se van a sentir apoyados, ¿sabes? Y tú lo que quieres es que te sigan consumiendo, ¿no? O sea, que sigan confiando en el producto. Que sigan comprando con nano plazo. Entonces, si el usuario también se siente tranquilo, o dice, bueno, sabes que sí me atrasé, pero en las demás ya me pongo el corriente. Y te dice, bueno, me vas a cobrar una mora. Pero si me especificas y eres claro en tu mensaje, con todo gusto las personas van a decir, ok, pues sí, fue mi culpa, vamos, ¿no? Digo, hay que entender también la parte humana. Y aquí voy también con esto. Que el mexicano, o sea, culturalmente somos muy humanos de alguna manera, ¿no? O sea, siempre vemos el, siempre vemos el cómo ayudar, pero también siempre esperamos ayuda, ¿no? O sea, como que siempre hay esta expectativa de que alguien, yo quiero que también alguien me ayude, ¿no? Y yo creo que no solo mexicanos, sino humanamente. Habrá sus diferencias culturales, pero hoy vamos a hablar de México. Y entonces, cuando tú le ayudas al mexicano a solventar este problema, porque pues tú no sabes quién vive al día, quién no vive al día, quién sí tiene un ingreso mucho más alto, quién tiene dos o tres negocios que dicen, pues sí lo pago y esto te lo liquido en dos, quince. O sea, tú no sabes. Y no puedes generalizar a estos clientes. Entonces, ¿cómo ayudas o cómo ves esta parte de cobranza? Pues así, ¿no? O sea, viendo la humano, pero también intentando siempre recuperarla. Porque si no, termina siendo pérdida para la empresa y pues tampoco es negocio, ¿no? Y digo, adicional a estas estrategias de cobranza, ¿no? Entonces, ¿qué es? Pues, bueno, pues estarle haciendo también algunos friendly reminders, tal vez por correo, SMS. Digo, ya hay muchos canales de comunicación. Sí, actualmente es súper fácil contactarse. Exactamente. Es más, hay plataformas que te conectan todo en uno. Entonces, cuando uno va a ser suficiente para que tengas todos los canales que necesites para hacer esta cobranza, ¿no? Pero, digo, nosotros trabajamos un poco de esta manera. Es súper importante esto que mencionas porque al final, con esto que me comentaste, volvemos a conectar con el inicio, que es justamente la experiencia del consumidor, brindarle al consumidor la mejor experiencia hasta en el momento de la cobranza, justamente. Entonces, creo que, como lo mencionamos, es donde tiene que estar el foco ahora, en los consumidores, más que en la misma empresa, la ganancia, porque justamente la ganancia va a venir a partir de una buena experiencia y una recomendación por parte del consumidor. Exactamente. El consumidor es la base de tu negocio. Tenlos contentos y te van a tener muy contento, ¿no? Totalmente. Y acá, como comentando un poquito más sobre nanoplazo, o sea, sobre su modelo de negocio, ¿quiénes pueden aplicar a nanoplazo como cliente final y cómo puedo tener nanoplazo en mi e-commerce? En este caso. Como cliente final, y como te lo mencioné anteriormente, o sea, tienes que ser mexicano, mayor de 18 años, con una identificación oficial, dinero o pasaporte, y un número telefónico. Con esas tres cosas puedes aplicar, ¿va? Entonces, no necesitas tener un historial criticio por lo que tú comentabas. O sea, si tú no estás bancarizado, y muchos, y sabemos que las generaciones cambian y ya quieren tener todo a la mano, ¿no? Entonces, si no sabes, o no te va a prestar el banco para poderte bancarizar, nosotros te bancarizamos. Digo, no te preocupes. O sea, nosotros nos podemos encargar de eso. Ahora, ¿qué pasa? También en la evaluación, ¿no? Porque, pues, no todos les podemos ofrecer el crédito. Eso también es importante mencionarlo, porque vas a decir, ah, pues, claro, yo también. Pero, pues, tal vez tú eres un moroso y traes un historial súper malo, ¿no? Pues, la verdad es que para nosotros es un riesgo. Y si tú ya tuviste todos estos errores en tu vida y no los has podido arreglar, bueno, ahí sí, discúlpame, no puedo apoyarte, ¿no? Porque también para nosotros termina siendo un riesgo alto. Claro. Pero hay personas que tienen ciertas manchitas en su historial. La verdad es que, como nosotros no nos basamos al 100% en el historial para poder evaluar a un usuario. O sea, tenemos más de 300 variables, que es un sistema bastante, bastante grande como para saber si sí o si no. Entonces, eso nos ayuda también a decir, bueno, tal vez tiene ciertos detalles en el historial que le dices, ¿no? O tal vez, pues, en su momento tuvo algunos errores, pero, pues, ahorita está actualmente, pues, bien. O sea, paga bien, está bien. O sea, financieramente bien. Y tiene otras formas de, tenemos otras formas de evaluarlo. Pues, adelante, vamos a arriesgarnos con él y darle esa oportunidad, ¿no? Entonces, eso también ayuda. Y un poquito, retomando el tema anterior con esto, es que a las personas, cuando una institución financiera no les otorga el crédito, tú se las das, son muy agradecidos. Entonces, siempre van a poder saber, o bueno, así, siempre van a ver la manera en pagarte, ¿no? En pagarte y aparte seguir utilizando el producto. ¿Por qué? Porque están agradecidos, porque saben que les funciona, porque se sienten acompañados, porque de alguna manera, pues, haces este bonding, ¿no? Con la marca y con el producto. Claro, valoran un poco más la misma marca. Exactamente. Ahora, para los comercios, para los comercios nos pueden escribir a ventas arroba nanoplazo.mx o partnerships arroba nanoplazo.mx, si quieren, luego se los compartimos. Pero es... En la descripción los voy a colocar, tranquilo. Excelente. Y nos pueden escribir ahí para poder saber qué plataformas, ¿no? Actualmente estamos trabajando con, acá, este desarrollo API, que es la conexión para las páginas que están hechas con un programador, ¿no? O sea, que no están montadas en ninguna plataforma. Estamos con las plataformas de Shopify, Vitex, WooCommerce y PrestaShop. Y estamos trabajando, esperamos que en el transcurso de estos meses, con Magento, con Tienda Nube y BigCommerce, que también es una de las empresas o plataformas de e-commerce que están por entrar al mercado. Bueno, ya están en México. No le han dado tanto impulso, pero traen un buen empuje. Entonces, también por ahí van a estar escuchando de esta marca. Está buenísimo esto que mencionas, que tienen integración con, literalmente, casi todas las plataformas de e-commerce. Que, bueno, obviamente, actualmente vemos que muchos emprendedores, muchas empresas que están naciendo, ya no se está utilizando tanto esto de contratar al programador para que me haga mi e-commerce. Si no, se está, aparecieron estos jugadores súper maravillosos que literalmente te brindan esta facilidad de, en dos clics, tienes tu plataforma de e-commerce con todo integrado. Entonces, está buenísimo. No, y está buenísimo, porque, y tú bien, ustedes bien saben como Chaski, pues que con un clic poder tener a mi método de pago, a mi proveedor de envíos, qué mejor, ¿no? O sea, no tengo que estar lidiando con personas que me den una mala atención, que no me estén respondiendo, pero si quieres todo rápido, desde ahí, ¿no? Entonces, digo, sabemos que Chaski y Manoplazo no coge a ese pie, pero... Correcto. Pero es nada más como comentario por ahí. Sí. Y bien, como para ir cerrando, ¿en dónde están Anoplazo ahora y cuál es su meta para este 2022? Actualmente solamente estamos en México, territorio nacional, y nuestro objetivo este año es llegar a más de 2,000 comercios, de las de estar en la mayoría de las plataformas ya con la certificación. Entonces, pues tenemos un plan muy, muy, muy agresivo y como quien dice, comernos el mercado. Pero también sentar unas bases fuertes en México para poder exprimernos. Buenísimo. No, de verdad, estuvo buenísimo, literal, esta masterclass sobre buy now, pay later, que, bueno, como lo mencionamos, no tiene mucho auge aún en Latinoamérica. Bueno, ya sabemos que en México sí tiene mucha más fuerza. Sí. Pero obviamente por el, sabemos que esto, bueno, como lo mencioné hace un rato, empieza en uno, se replica en todos, que es, bueno, lo maravilloso de la parte ahorita, la globalización de todo el mercado, justamente. Exactamente. Sí, y tengo aquí la diferencia es, perdón, es cómo ayudas al usuario y al comercio. Claro. Entonces, ahí también radica la diferencia de Nanoplazo. Claro. Y al final, estamos como conectados todos con el mismo objetivo, que es vender. Exactamente. Y brindar una buena experiencia. Entonces, ahí es como, bueno, ya lo estamos, se logra justamente con este, con este tipo de actores como Nanoplazo, que aparece en un apoyo, tanto para el comercio, como para el, para el usuario final. Esto de verdad. Así es. Está excelente. Y bueno, Brau, no sé si quieras agregar algo más de tu lado. Pueden conocer también ya los comercios afiliados en nanoplazo.mx. La verdad, visítenlos. Si tienen alguna duda, nos pueden preguntar. Tenemos soporte también en redes sociales, que es Nanoplazo, en Instagram. Y también buscarnos en LinkedIn. Digo, cualquier duda, también nos pueden escribir a los correos que ya te mencionan, y para usuarios está el correo de soporte arroba nanoplazo.mx. Buenísimo, Braulio. De verdad, muchas gracias por acompañarnos el día de hoy. No, Alejandro, un gusto estar por acá. Digo, esperamos compartir otro café. Claro que sí. Otro chasqui café. Muchísimas gracias. Gracias, Alejandro, que tengas un buen día. Igual. Ahora sí, muchísimas gracias a todos por acompañarnos. Y recuerden que si quieren saber más de logística, e-commerce y del entorno digital, pueden visitar nuestro Knowledge Lab, un espacio de conocimiento donde los mantendremos actualizados sobre las últimas tendencias del e-commerce. Y pueden seguirnos a través de nuestras redes sociales como Chasqui oficial o visitar nuestra web chasqui.com. Muchas gracias. Chasqui.